Nos vamos para el norte, en Trujillo fue capturado el presunto violador de una anciana de 91 años. El sujeto formaba parte de la lista de los más buscados de la Policía Nacional y se ofrecía una recompensa de 15 mil soles. ¡Qué horror! La policía capturó en Trujillo a Santiago Montoya Rodríguez, quien hace cuatro años habría abusado sexualmente de una mujer de 91 años, en el cacerío Guaranchal, provincia de Gran Chimú, en La Libertad. El sujeto, por quien se ofrecía una recompensa de 15 mil soles, integraba la lista de los más buscados del Ministerio del Interior. El personal de la DIVICAS, perteneciente a Apoyo a la Justicia, ya venía haciendo un trabajo previo y se ha logrado la captura sin colaboradores. Montoya Rodríguez tenía una orden de detención emitida por el primer juzgado penal colegiado de La Libertad. Su captura se realizó en la cuadra 3 de la calle Los Reyes, en el distrito de La Esperanza.